Un imán para las bendiciones, Joel Hostin Al honrar a Dios con su vida, al mantenerlo en primer lugar, Dios le pone algo llamado bendición comandada. La bendición comandada es como un imán, atrae buenas oportunidades. La gente correcta, los contratos, ideas, recursos, influencias. No tiene que ir tras de estas cosas, ni hacer que sucedan en sus fuerzas, solo por su talento, esperando que salgan bien. Todo lo que debe hacer es honrar a Dios y la gente correcta lo hallarán, las oportunidades correctas se cruzarán en su camino. El favor, la sabiduría, la vindicación lo rastrearán. ¿Por qué? Porque se volvió un imán para la bondad de Dios. Quizá vio en las noticias los misiles que siguen el calor. La milicia programa un blanco en la computadora y dispara el misil. Puede viajar miles de kilómetros, el blanco planeado puede estar volando, zigzajeando en el aire, tratando de perderlos y no tiene una oportunidad. Ese misil que busca el calor, lo sigue a donde quiera. Al final, lo alcanza y logra su propósito. De igual forma, cuando mantiene a Dios en primer lugar, así como a ese misil que busca el calor, hay un blanco. Dios enviará bendiciones que lo localice, favor que lo alcance. De la nada, una buena oportunidad, de repente su salud mejora, de repente puede cancelar su casa. Esto es lo que dice Deuteronomio, capítulo 28. Cuando sigas los caminos de Dios y con placerlo sea tu más alta prioridad, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Una traducción dice, serás un imán para las bendiciones. Eso significa que porque honra a Dios, ahora mismo algo es atraído hacia usted. No hay miedo, enfermedad, depresión, fatalidad, como misil que busca calor, el favor lo localiza. El ascenso se dirige a usted, las conexiones divinas lo buscan a usted, atrae la bondad de Dios. Mire, quizás se enfrente a una enfermedad y en vez de pensar, bueno, jamás mejoraré, debería haber el informe médico. No, su actitud debería ser. La sanidad me busca, la restauración me rastrea. Si está luchando en sus finanzas, no es, nunca saldré de deudas, jamás lograré mis sueños. No, tiene que decir, la abundancia me busca, el favor está en mi futuro, las buenas oportunidades me rastrean. Si estás soltero, no digas, nunca me casaré, soy muy viejo, ha pasado mucho tiempo. No, tienes que decir, la persona correcta está buscándome, las conexiones divinas me rastrean, ya están en mi futuro, como un imán los estoy atrayendo. Cuando veo mi vida en retrospectiva, la mayoría del favor de las buenas oportunidades, no fui tras ellas, vinieron a mí. Yo solo honraba a Dios, esforzándome, y Dios hizo más de lo que podría pedir o pensar. Jamás pensé que podría pararme enfrente de la gente y ministrar. Pasé 17 años detrás del escenario, haciendo la producción de televisión. No estoy presumiendo, pero durante estos 17 años fui fiel. Hice todo lo que pude, serví a mi papá lo mejor que pude. Me esforcé asegurándome de que la luz fuera perfecta y los ángulos de la cámara estuvieran bien. Iba incluso a casa de mis papás, cada sábado en la noche, a escoger el traje y la corbata del día siguiente para la televisión. Mi mamá me decía, Joel, no tienes que venir cada semana, tu papá es un adulto, él puede escoger su ropa. El problema es que había visto antes lo que escogía. Digamos que le gustaba el color. Yo quería que el programa fuera perfecto. No estaba buscando esta posición, estaba contento donde estaba, detrás del escenario. Pero cuando mi papá partió con el Señor, esta oportunidad vino a buscarme. Yo jamás planeé hacerlo, pero me alcanzó. El sueño de Dios para su vida es mucho mayor que el suyo. Si sigue haciendo su mejor esfuerzo donde está, entrará en el favor, promoción, una oportunidad mayor de lo que imaginó. No tendrá que ir tras ello, vendrá usted, porque honra a Dios y como un imán lo atraerá. Al inicio de mis 20 años, entré a una joyería y vi a Victoria por primera vez. Como un imán, no puede quitarme las manos de encima. Es mi versión de la historia. Salimos de nuestra primera cita y nos divertimos mucho. De hecho, fui aquí en el Compact Center. La siguiente semana me invitó a su casa a comer, reímos y pasamos muy buen tiempo. Le llamé al día siguiente al trabajo para agradecerle. Estaba ocupada, no podía hablar y llamé esa noche en su casa, pero no estaba. Le llamé al día siguiente y el siguiente, el siguiente y el siguiente. Siempre estaba ocupada. No estaba disponible, por alguna razón no podía hablar. Finalmente recibí el mensaje, me estaba evitando. Ella no quería verme, entonces, está bien, no la seguí llamando. Dos semanas después, estaba sentado en una cafetería, desayunando solo temprano una mañana y Victoria entra. De pronto vio mi auto en el estacionamiento. Vino, se sentó a la mesa y me dijo, lamento mucho haber perdido todas tus llamadas. Ella entró en razón y me vino a buscar, comió su desayuno y me hizo pagar por él. Amigos, fuera de chiste, Dios tiene la gente correcta en tu futuro. Cuando honras a Dios como un imán, a la persona que Dios diseñó para usted, la correcta cruzará su sendero y no tiene que preocuparse. No tiene que jugar e intentar convencer a alguien de que lo quiera. Si no les cae bien, déjelos ir. Y si no lo valoran, o lo ven como un regalo, un tesoro, como alguien único, avance. No se aferre a lo que no se ha traído a usted, porque el correcto no será capaz de vivir sin usted. El que Dios diseñó pensará que usted es lo máximo en el mundo. Así que siga haciendo su mejor esfuerzo en donde está, honrando a Dios y él hará por usted lo que hizo por mí. Hará que esté en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Estas conexiones divinas cruzarán su camino, porque lo que Dios planeó para usted es mucho mayor que cualquier cosa que haya soñado. Si Dios demostrara ahora mismo a dónde lo lleva el favor, la aprobación, la influencia, lo dejaría alucinado. Y quizás piense como yo, que no es el más calificado, no tiene la personalidad o el talento. Está bien, no va a pasar solo por su talento o su personalidad, o porque trabaje duro. Va a pasar por la bendición comandada en su vida. La unción de Dios en usted es más importante que su talento. Educación, la familia de la que proviene, podrá tener menos talentos, pero con el favor de Dios llegará más lejos que quienes tienen más talento. Y aunque usted no vea cómo puede hacer esto, no vea cómo puede ser posible, no tiene que descifrarlo. Solo tiene que seguir haciendo su mejor esfuerzo, llegando puntual al trabajo, haciendo más de lo que debe, siendo una persona de excelencia e integridad. La gente correcta lo hallará, las oportunidades correctas lo rastrearán. Ahora, no se frustre si no sucede en su tiempo. Debe pasar algunas pruebas. Debe probarle a Dios que será fiel justo donde está. Si no es fiel en el desierto, ¿cómo puede confiar Dios que será fiel en la tierra prometida? Debe mantener una buena actitud cuando no se salga con la suya. Debe hacer su mejor esfuerzo cuando no reciba el crédito. Haga lo correcto cuando sea difícil. Ahí es cuando se desarrolla su carácter. Si pasa estas pruebas, puede estar seguro de que Dios lo llevará a donde se supone que esté la gente correcta. Está en su futuro las oportunidades correctas, los cambios buenos, la sabiduría, los contactos, las casas. Dios dijo, ninguna cosa buena le será retenida porque camina rectamente. He aprendido que un toque del favor de Dios puede llevarlo en un instante más lejos de lo que podría ir solo en toda su vida. Debe de pensar, me estoy quedando atrás, nunca lograré mis sueños. No, Dios tiene bendiciones explosivas en su futuro. Tiene bendiciones que lo impulsarán años y años adelante. Usted dirá, Joel, todo esto suena muy bien, pero realmente no tengo el talento. No conozco la gente correcta, no tengo el dinero. Qué bueno, porque Dios sí, ya ha preparado todo lo que necesita. Hay buenos cambios ahora que tiene su nombre escrito. Hay contratos, edificios, negocios que tienen su nombre. Hay ideas, inventos, libros, películas, canciones que tienen su nombre escrito. Al seguir honrando a Dios, esforzándose al máximo, como un imán, atraerá todo lo que tiene su nombre escrito. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? En el tiempo exacto. Si no ha sucedido aún, no se desanime. Dios sabe lo que hace. Si hubiera sucedido antes, no habría sido el mejor tiempo. Siga siendo fiel justo donde está y siga viviendo con la actitud de que algo bueno viene en camino. Cuando hace eso, se convierte en un imán y va a traer lo que tiene su nombre escrito. Hay sanidad con su nombre escrito. Los solteros, hay esposos y una esposa con su nombre escrito. Algunos matrimonios se están creyendo que tendrán un hijo. Hay un bebé con su nombre escrito. Dios ya lo escogió para que sea suyo. Ustedes, pastores líderes, necesitan un auditorio mayor. Hay uno nuevo con su nombre escrito. Algún negocio que tiene su nombre. Hay una película número uno que tiene su nombre. Hay un evento que tocará el mundo que tiene su nombre. Aquí está toda la clave. No tienen que buscar la bendición. Busca a Dios y la bendición lo buscará a usted. Aquí nos equivocamos muy seguidos. Pensamos, debo conseguir este ascenso. Tengo que conocer a esta persona. Debo hacer que mi carrera avance rápido, Joel. Y sí, debemos usar nuestro talento y ser determinado. Dar pasos de fe. Pero puede permanecer en paz y puede vivir en paz sabiendo que por honrar a Dios, la gente correcta lo encontrará. Las oportunidades correctas lo rastrarán. Proverbios 13 dice La riqueza del pecador, al final, hallarán el camino a las manos del justo. Para quienes fueron almacenadas, fíjese por qué es justo. Hay algo que Dios ha almacenado para usted. Lo bueno es que es en el tiempo correcto. Finalmente, lo hallarán a usted. Esto implica que justo ahora, algo lo está buscando. Y no es la derrota, lucha o escasez. Usted es el justo. El favor lo está buscando. Los cambios buenos lo están buscando. La sanidad lo está buscando. La influencia lo está buscando. Mire, quizá no lo ha visto aún, pero no se desanime. Siga honrando a Dios. Él promete que algunos de estos finalmente lo van a encontrar. Manténgalo en primer lugar. Viva una vida de excelencia e integridad. Dios promete que las bendiciones finalmente se hallarán en el camino a sus manos. Esto es lo que dijo Jesús. Busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas le serán añadidas. Todo lo que necesita para cumplir su destino ya fue almacenado para usted. Ahora, lo que debe hacer es poner a Dios como su máxima prioridad. En otras palabras, antes de rendirse a la tentación. Esperamos que este mensaje de Joel Hosting te haya aportado valor y que te brinde la esperanza de un futuro abundante y próspero. Comparte este mensaje con muchas más personas para que sigamos con el propósito de seguir impactando vidas. Gracias por tu apoyo y te esperamos en un próximo video.